Una mujer electrodoméstica se casó con un monstruo bien educado. Un martes, el monstruo toma la decisión salvaje de desaparecer, lo cual lleva a nuestra mujer a abandonar la domesticidad y convertirse en una detective cantante. Podrás quitarme el sueño día a día. Gerardo Quirós presenta Placer o no ser, un misterio musical dirigido por Sergio Zurita con Maru Dueñas y Jaime López. Placer o no ser no es ningún dilema, en el escudo de armas es mi lema. Todos los martes en el Teatro Poliforum a las 8.30 pm, boletos en taquilla y Ticketmaster. El tiempo está corriendo.